Oiga, no se crean, ¿eh? Nada, güey, nada, cabrón. O sea, güey, de las tres de Venom, ¿dónde la ponen, güey? Es el caballo, se empezó mal y terminó... Sí, güey. El caballo es así, dibujo feo, güey. Yo la siento mejorcito. No, mames. No, sí, yo también, yo estoy de acuerdo. Creo que fue para arriba. No sé si mejor que la uno, porque la uno no está tan mal, pero... Tiro ya mi opinión de que esta película, después de pinches tres películas... Venom 3. Sí, último baile. No parece una película de los dos miles, güey. Y con eso ya me doy por bien servido, güey. Claro que sí parece, güey. Ya no, güey, o sea... Subiendo los cuatro fantásticos de... No, 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 güey, no. De Richard estirándose, bailando. Ya dejamos eso atrás, güey, qué bueno, güey. No, güey, sigue igual, cabrón. O sea, ¿por qué, güey? ¿Qué opinan los demás? Oye, pero bueno, o sea, a lo mejor estamos siendo muy severos, pero funciona eso. O sea, yo creo que un niño que la vea va a salir contento. Fíjate que hay un punto medio entre esta película de que... No, bueno, ve. Si la haces para niños y le quitas poquillo sangre... No hay sangre. No hay sangre. No hay sangre. No hay sangre. Bueno, sí, no hay sangre, pero otras pasan a güeyes por el estómago, que eso considero que es sangre. Venom, Venom se come la cabeza de los... Ajá. De los vatos así, pero ni se ve, güey. No, no se ve. Se ve una mierda. Bueno, eso es a lo que voy, güey. Si le bajara un poquillo la violencia, le pueden meter más chistes y ya, se vuelve película de niño y vendes juguetes y su puta madre. No, pero eso es de niños, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Cuando yo fui en la sala, un niño delante de mí que tenía una pinche máscara y ven un bien chida, güey. No mames. Se la estaba viendo. Aquí está. Se la robó. Se la robó. Se la robó. Miren. No, está pues con sus papás, güey. Sabemos que las ve que yo creo que pueden entrar los niños con supervisión acompañados de un adulto. Pero, niño, niño, o sea, muy niño. Sí, unos siete, diez años. ¿Y si está atento? Sí, sí. Órale. Pero es lo que te digo, o sea, película dos milera, funciona para niños. Dos milera ya. Sí, güey. Tiene, ya tiene algo ahí diferente, güey. Es que a mí se me fue borrando la sonrisa, güey. O sea, me gustó. ¿Qué borró la sonrisa? Empecé muy, ay, güey, lo estaba disfrutando mucho, güey. O sea, mucho, mucho. Los primeros qué, güey. No, güey. Diez segundos. Diez segundos de algo, güey. No, sí, neta. Empieza mal y termina peor. Obviamente. Es muy aburrida. Muy aburrida. Termina bien porque ya terminó, güey. Fíjate que Venomuno, Venomuno, mi experiencia con esa fue que me aburrió. Se me hizo muy plana. Esa está, esa está medio decente, güey. Pero se me hizo muy plana de que no me generaba nada de emociones. Así, ningún pico de emoción, nada. Y esta, güey, no, yo iba así de mi combito, güey. Fui con mi novia. No, ya estaba así bien feliz. Puta, ya al final ya estaba diciendo, fue que lo traje, güey. No, la neta sí le advertí de que, mira, vamos a ver a nadie en el planeta. Yo creo que ni a Tom Hardy le gusta a Venom, güey. Venom funciona muy bien con audiencias generales, güey. ¿De qué hablas? ¿De qué, güey? No, nunca he escuchado a alguien. O sea, no he escuchado que alguien hable bien de ella. Vamos, porque hay tres películas, güey. De hecho, es la película de Sony que más ha recabado. Bueno, no sé, dejando a un lado, creo que No Way Home y todas esas madres. Creo que es el arma. ¿Del Spumuk? ¿O qué? ¿O de todas en general o cómo? No, de Sony, de Sony, pero no sé si. Del, sí, del, del. Sí, del. El Spumuk. Esa madre, güey. ¿Qué es eso, güey? Verga, güey. Sony. Bobari. Bobari. Como inventando así idea de acrónimo. Es como que los. Ay, güey. Parafrasearlo, parafrasearlo. Sí, güey. Es. Ese es Sony. Sí. Películas de Sony. Personajes. Ajá. Del universo. Sí. De Marvel. De la República Mexicana. No, no, no. De la República. No sé. Es que tiene el nombre de un pendejo, pero son. Es el universo de Sony y de los personajes de Spider-Man. Sin Spider-Man. Sin Spider-Man. No más bien, pero. Es el más relevante. Es que dejando a un lado de Spider-Man. Pues sí, güey. ¿Qué más hay, güey? O sea. Tenemos Morbius. Tenemos Madame Web. Ya viene Craven. ¿Qué? O sea. Puro, puro. Piché. Bueno. ¿Qué me faltó? No, no. Eso, no. Bueno, es que también la. La vara está demasiado baja. Sí, güey. La mejor, güey. Es cierto. Es mejor. Ah, pero ¿no les gusta más que la uno? No. Yo prefiero la uno y luego esta última. Y luego la dos. Y luego la dos. La uno, Morbius y luego ya. Todas las semanas. Nada. Sí, sería uno, tres, dos. Para mí. Es que es muy difícil separar esa mierda, güey. Es como una pila así de mierda. Me juntas más mierda. No sabes dónde empieza una y acaba la otra, güey. A ver, pero podemos partir que esto que les digo que ya no parece película dos milera. Ay, cabrón. O sea. Quítame los hippies y se muere la película, güey. Los hippies es lo más dos milero, güey. O sea, sí, un poco, sí, claro, güey. Todos los...